El Partido Popular constata las buenas expectativas que ha despertado, que está despertando la iniciativa municipal de poner a la venta el patrimonio de 40 viviendas en dos edificios de la calle República Argentina. El Grupo Municipal del Partido Popular se siente satisfecho de haber engendrado esta idea para desatascar el destino y finalidad de esas 40 viviendas patrimonio municipal y, al mismo tiempo, de deshacer otro proceso de enfrentamiento entre el Gobierno Municipal y la Junta de Galicia, como es la construcción de la ciudad de la justicia. En ocasiones, y esta es una de ellas, desde la oposición también se pueden aportar ideas que contribuyan a que la ciudad no se paralice y pueda contar con los recursos y las dotaciones necesarias que los ciudadanos y las ciudadanas nos demandan cada día.